Hola gente de YouTube. Sean bienvenidos a mi primer video XD. En esta ocasión haré un top de las que a mi parecer son actualmente las 10 mejores cartas comunes que hay en South Park o un Destroyer y explicaré el por qué las pongo en el top. No olviden que esto es una opinión personal. Quizá ustedes tengan un criterio diferente al mío. En fin espero les guste el video. Número 10. El décimo lugar se lo lleva Stan el Grande. Como todos sabemos esta carta pertenece a la temática fantasía. Es una carta que tuvo que ser ajustada por ser considerada demasiado poderosa y a pesar de los cambios de balance que ha sufrido sigue siendo muy útil en el campo de batalla. Estando en nivel 4 con todas sus mejoras solo le lleva un punto más de ataque a su semejante Stan Poseidon. La diferencia es que la habilidad de Stan el Grande se activa más rápidamente que la de Poseidon. Y a pesar de que ambos Stan son muy similares. Sin duda yo prefiero llevar a Stan el Grande que a Stan Poseidon en el mazo. Además comparado con otros guerreros comunes como Toquechaman, Fray King y Klee de Alien. Stan el Grande tiene más salud y mejor ataque. Número 9. El noveno lugar se lo lleva una de mis cartas preferidas en todo el juego. Esta carta por desgracia solo sirve en algunas ocasiones y a veces llega a ser un estorbo en el mazo. Pero cuando tienes la oportunidad de usarla es de lo más útil. Los que usan ciencia ficción saben bien que no pueden hacer mucho contra esa carta ya que Purificar está perfectamente hecha para detener al veneno y al control mental. Por desgracia como mencione solo sirve para eso y para quitar el aumento de ataque del ninja judío de Klee Caza Recompensas. Aún así es una carta que de mi mazo no ha salido y no creo que salga. Además de que es divertido lanzarle un Purificar al Contricante cuando le ganaste la partida y te manda un hijo de puta xd. Número 8. En el octavo lugar tenemos al Paladín Murters. También una de mis cartas preferidas. Y una a la cual en todos mis mazos ha estado. La razón principal por la que esta carta está en el top es por su habilidad al morir. A pesar de no ser el asesino más rápido del juego. Tiene una habilidad que combinada con un douji es una barra segura. Y más ahora con el tremendo aumento de poder que les dieron. Pero bueno, lo interesante de esta carta es su última habilidad. Y su coste de energía de solo dos. La diferencia es que en comparación a un terza astronauta Paladín posee una velocidad de ataque mayor. Aunque ambas habilidades son muy buenas. Me parece más útil la de Paladín. Sus estadísticas de ambos son muy similares. El Paladín con 125 en ataque y salud. Y el astronauta con 124 y 126 al nivel 4 con todas las mejoras. 7. Decidí poner al Padre en esta posición por el hecho de ser un tanque común que cuenta en nivel 4. Y con todas sus mejoras con 1615 de salud y 53 de ataque. Además de regenerar 5 de salud y con su habilidad. Furia regenera bastante salud a los aliados. La desventaja que le encuentro a esta carta es que forzosamente tienes que llevar a Papadín y el Tumazo también. Ya que la gran mayoría de los jugadores traen combustión. O te lo harán en rata o en un pollo. Y otro punto negativo es que tienes que poner a las unidades cerca de él. Lo cual los deja expuestos a una bola de fuego. A pesar de eso siento que si lo sabes usar correctamente lo puedes combinar con un ninja judío. Y eso hará que el rival automáticamente tenga que tirarlo. Así que usará mucha energía contra esa carta si no tiene una carta de muerte instantánea a la mano. En el sexto puesto está Princesa Kenny. Una de las cartas que más odio cuando su habilidad duraba 10 segundos. Al igual que está en el grande sufrió su ajuste de balance. Y a pesar de eso no dejó de ser útil. Contando con un poco menos de salud y ataque que su compañero de temática. Paladín Butters. Al nivel 4. Esta carta es el segundo asesino más rápido del juego solo por debajo del grume que Butters. La diferencia es el coste de energía y la habilidad de Princesa Kenny es mucho más útil. Ya que en el caso de Butters el aumento de salud puede caerle a una unidad que ya tiene la salud llena. Y entonces no sirve de nada. En cambio con Kenny la unidad rival pierde por completo su ataque y queda vulnerable. Sin duda Princesa Kenny es para mi el mejor asesino común del juego. En esta posición coloco a las ratas. Ya sé que son asesinos pero yo los considero más como plaga. Esta carta siempre había estado en la cima ya que es la carta con el ataque más rápido en todo el juego. Y al ser 4 eso hace que sean un dolor de cabeza. Al nivel 4 con todas sus mejoras. Cuentan con 35 de ataque y 33 de salud. Combinadas tienes una carta de 140 de ataque y 132 de salud. Pero ojo aquí que la ventaja que tienen es que no importa el ataque que tenga la unidad rival. Ya que de igual forma tendrá que hacer 4 golpes para tirar a cada rata. Además de que son ideales para tirar guerreros y asesinos como Kenny Zyborg y Kenny Liduit. La desventaja es que para cartas como Nathan, Terran, Cenefesto y Craig Mago Oscuro no son un problema. Y son buen alimento para cualquier bebé. En esta posición se encuentra Kim y Levar. A pesar de que anteriormente su habilidad casi no servía ya que era muy poco lo que su habilidad brindaba. Antes a una unidad que le quedaran unos 10 de salud no la mataba solo le descontaba salud máxima. Antes servía solo para plagas y uno que otro asesino. Pero con un cambio de balance que le dieron su habilidad aumento casi al doble y ya no era reducción de salud. Ahora era daño. Al nivel 4 con todas sus mejoras cuenta con 74 de ataque y 330 de salud. Y su habilidad ahora hace daño de 156. Lo cual mata a cualquier asesino común nivel 4. E incluso a los asesinos éticos nivel 2 con todas las mejoras. Al único que no mata es a Ikigaballero pero lo deja con muy poca vida. Además es ideal contra el gallinero. Cuando ya tienes demasiados pollos encima él se encarga de matarlos sin problema. Número 3 Bebe Robot Esta carta desde que salió fue muy pedida y no es para menos. Con su habilidad se vuelve todo un fastidio cuando ya está acelerada. A pesar de sus 226 de salud y 53 de ataque. Es difícil de tirar y más porque ya acelerada la protegen mucho. Esta carta es ideal contra ratas, palomas y gnomos. Contra los pollos necesita ya estar acelerada para poderlos matar fácilmente. La mejor manera de usar esta carta es con un ninja judío o un ki le caza recompensas. Pero siempre detrás de algún tanque. Ya acelerada es sinónimo de que le lloverá un rayo o una combustión. Sin duda esta bebe es muy peligrosa y puede resolver partidas. Esta es mi carta favorita. Bebe Elfa se convirtió en una de las tiradoras más peligrosas y fastidiosas del juego desde que salió. Con sus 85 de ataque y sus 224 de salud al nivel 4 con todas sus mejoras. Tiene un poco más de ataque que algunos guerreros. Y el hecho de ser tiradora la hace aún mejor. Y contando su habilidad que al matar a un rival se aumenta 105 de salud. Sin duda la hace la mejor tiradora del juego. La única desventaja que le encuentro es que es algo lenta para atacar. Pero desde el momento en que aparece el rival la tiene que quitar del camino. Ya que puede llegar a soportar un rayo e incluso a un click de rellenano en nivel 3 con todas las mejoras. Es para mi si, ok no, XD. El primer lugar es para Terranza y Phillip. Esta carta a mi parecer es la mejor. En primer lugar es porque son dos unidades las que aparecen. En segundo lugar es por la velocidad. Al atacar ya que ambos juntos se cargan fácilmente a dos guerreros y hasta un asesino. Claro si los saben usar en el momento adecuado. Cuentan con 75 de ataque y 326 de salud al nivel 4 con todas sus mejoras. Pero juntos son 156 y 152 de salud. Y como mencioné antes su velocidad. Al atacar juntos los hace muy peligrosos. Yo prefiero usar esta carta defensivamente. Ya que si los uso para ir al frente pueden ser separados y ahí pierden poder. Lo ideal es que siempre vayan juntos y los utilicen sobre una sola unidad. Así atacarán más y recibirán menos danos. Bien. ¿Qué les ha parecido al top? Como repito, es mi opinión personal. Me he basado en experiencias con todas las cartas del juego y esta fue mi conclusión. Yo sé que algunos se preguntarán por qué no hay cartas de aventura en el top. Y no es que la odie pero lo mejor de aventura son sus épicas y legendarias. Ya las comunes ya no rentan mucho. Si veo que las utilizan siento que es más porque antes del balance ya las tenían en niveles altos. Y no quedó de otra más que seguir usándolas. En fin, espero que les haya gustado el video. Y si piensan que hicieron falta cartas o que unas no iban en el top. Me lo digan, será interesante conocer su punto de vista. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.